listo, veamos a que sabe amigos, pollo a la salsa búfalo está bueno está bueno amigos no sé cuánta cantidad de químicos y conservadores tenga esto para conservarse por tanto tiempo sabría mejor pues calientito pero pues no quiero guardar eso para echarme mi cafecito quiero guardar la bolsa química, vamos a abrir unas tortillitas para hacernos unos taquitos, ok, las tortillitas ¡ah! no, las acabo de cortar a la hora que abrí la bolsa oigan, estas tortillas si están medio raras y venía con esto, ¿qué es esto? creo que es para mantenerlas fuera de la humedad o sea, esto creo que absorbe la humedad y este estas tortillas están bien raras son como de harina pero pero acá están todas amarillas así bien locas pues hay que probarla pues no sabe a tortilla la neta, sabe como como a que sabe como un cuernito así papachurrado está así como dulce así como el sabor del cuernito o sea pero no tan rico y y la textura como de pues también como de pan no como de tortilla este, a ver vamos a probar el pollito con con una tortillita pienso que va a estar buena la combinación porque está como picocito y dulce picocito al pollo y dulcecita a la tortilla sí compa está buena me gustó la combinación a ver qué tal los snacks de pavo a ver qué tal los turkey snacks ok estos vienen a lo así como les comento compas es como carne seca creo ok sí creo que es algo así como carne seca huele bien mmm sabe extraño pero me gusta definitivamente son snacks de pavo como ahumado o como seco es carne de pavo seca pues es proteína y la proteína es lo que más llena y lo que va a regenerar nuestros músculos mmm ya que pues a la hora de la supervivencia estamos haciendo bastante actividad física pues bueno la verdad es que no son la gran cosa tiene un sabor así como medio dulce como apago de cena de navidad aprobado digamos y también el pollito y las tortillas de la cena excelente queda completamente aprobada la cena bueno ya tenemos la prioridad número uno que es el refugio la prioridad número dos aquí no cuenta porque pues no estamos en una en un caso de supervivencia real así que señales de emergencia no y prioridad número tres sustento tenemos agüita ya estamos bien hidratados y comida tenemos proteína tenemos carbohidratos pero si ya tengo sueñito así que me lo me lo voy a acabar me hay que desperdiciar y y a dormir mañana un nuevo día miren nada más como estoy lleno de polvo compadre eso es malo el polvo es otro elemento otro factor del que nos debemos de proteger del que el refugio nos va a ayudar a protegernos es que bueno en este caso pues no pensé mucho en eso porque estoy acostado en el polvo y sentado en el polvo y agarrando polvo y polvo por todos lados el polvo es peligroso porque el polvo seca el polvo deshidrata entonces al estar en contacto con nuestra piel lo que va a hacer es absorber toda la grasa este bueno todo el sebo que secreta en los poros y toda la humedad entonces nos va a deshidratar la piel y al rato vamos a tener los dedos llenos de padrastros y todos sangrados así unas manotas todas duras y costrosas este y bueno termina siendo incómodo esperemos que que todo salga bien y que los murciélagos no salgan y me de coronavirus a ver amigos vamos a probar el nidito a ver que tal funciona como yesca voy a usar mejor mi cuchillo que esta cosa porque esta morita este mora knife esta hecho para para el pedernal miren nomas ya que tiene un ángulo de 90 grados aquí en la parte posterior por andarme emocionando dos horas después tres horas después puedes hacerlo de una vez se me terminaron los carteles mientras tanto muy bien compillas ahí esta la verdad es que hice un poquillo de trampa use un poquito de cartón pero como vieron en el primer intento pues si medio funcionó nada más que pues ya no tengo paciencia para hacerlo con el puro nido porque ya me quiero dormir porque ya me quiero dormir la verdad como ven funcionó use el nido y un poco de cartón así que bueno pues ya a dormir a ver compas como que esto esta medio complicado pero vamos a intentar le vamos a hacer el cafecito antes de que se me acabe la pila ahorita se la cambiamos al parecer tenemos que agregar agüita en la bolsita según esto nada más seis onzas seis onzas se me hace muy poquito pero vamos a ver que pasa ahí esta miren yo le puse doce onzas la neta esta medio confuso no entiendo pero vamos a probarle no se si hay que meter la bolsita de agua aquí adentro o meter las dos cosas esta bolsita y la otra bolsita adentro de un cartón o algo así dice pero vamos a probar aquí esta el cartoncito amigos de la comida aquí es donde voy a echar esto según esto si se hace pero ya tengo mis dudas quien sabe voy a echar aquí la bolsita con agua le saque todo el aire amigos es importante para que si evapore o algo así este se infle y no truene este ahí esta ya después aquí tenemos que echar el calentador ahorita a ver si es cierto chance lo estoy haciendo mal pero pues ya me voy a arriesgar luego dice que llenemos ahí la bolsita hasta las rayitas ay wey tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo sin miedo es sin miedo al éxito papi eso ya uh la la chulada ahora otra vez para arriba limpio eso piensa en tu nena en tu ex ay mero ay miren está sacando vapor luego dice que la cerremos así ah sus ya está bien caliente ah perro me estoy quemando ay lo metemos aquí en el cardón ah pues ya lo metimos a la cajita amigos no sé como que esto no está funcionando al principio si estaba muy caliente pero ya como que se le fue el efecto y ya valió borro y huele a puros químicos de esta cosa compas ah no si escuchen está hirviendo el agua pero no se siente tan caliente compas tengo miedo no sé si está saliendo ahí vapor de agua o o químicos por ahí quien sabe si se está calentando pues la voy a dejar ahí reposando a ver que pasa así que ah veremos que sucede estoy un poco nervioso ya pasó un rato compas vamos a ver que tal si se siente caliente pero no es así como que estoy hirviendo ah está calientita compas no era lo que me esperaba pero pero hay que echarle al café a ver que pasa aquí está la bolsita de cappuccino moca cappuccino la abrimos aquí viene así como en forma de botellita eso me gusta y le echamos el agüita caliente dice que nada más 6 onzas así que vamos a ver a ver que pasa ya tiene agüita esto dice que agitemos y a probarlo compas amigos esto sigue calentando creo que uno de mis errores fue que que le eché un poquito más del agua de las rayitas por accidente se me fue la mano no porque quisiera este y bueno pues creo que eso afectó pero bueno sigue calentando así que voy a poner aquí arriba mi moca cappuccino para que le de una calentadita final mis amigos ya tenemos todo listo aquí nuestro moca cappuccino bueno huele bien moca cappuccino al parecer si fueron 6 onzas nada más vamos a probarlo está rico buenísimo la fogatita la cuevita la naturaleza amigos ahora vamos a acompañarlo con las galletitas y ahorita sacamos el quesito con jalapeños a ver que tal la telaraña galletitas galletas que galletitas patrióticas ok no están buenas son galletitas dulces ya vienen hechas trizas amigos pero bueno así son son galletas dulces como como polvorones no sé como son galletas dulces amigos yo creo que no las vamos a acompañar con el queso con jalapeños muy bien amigos comencemos estoy un poco agotado necesito necesito beber algo y esperen un momento ahora que lo recuerdo mi MR tiene una super pócima energizante aquí está es beverage base raspberry bien como se prepara esto este polvito lo vamos a mezclar con agua pero no usaré mi cantimplora para mezclarlo solamente el agua para eso usaré lo que viene en el MR esta espectacular bolsita donde calentamos el agua hace rato otra vez traje tierra ay ando cansado amigos así que vamos a preparar esto rápido si no me voy a deshidratar y me voy a morir muy bien un helicóptero salvenme pero en un caso real nada ese habría no me habría visto a menos que hubiera hecho señales de uno vamos a vertir el polvito oh si uy excelente miren nada más y agitamos listo veamos a que sabe wow sabe rico muy refrescante esta rica la verdad que si aunque ha de ser sabor artificial pero bueno o sea pero era blanca y de la nada se hizo roja este ahora vamos a probar lo que falta lo que falta siguen los frijoles con arroz al estilo santa fe vamos a probarlo que más tenemos el queso con jalapeños ese ha de estar bueno pero ya no tenemos nada con que acompañar el quesito a menos que con el arroz ahorita vamos a ver como está el arroz salecita y los chicles es lo único que nos queda amigos a probarlo me pregunto si el calentador químico es de un solo uso o si lo podemos usar más de dos veces no lo sé esta vez voy a intentar calentar la comida y hacerlo de forma diferente voy a meter la comida dentro de la bolsa en vez de ponerlas en la caja no amigos esto ya no está calentando basura ok huele a a chile miren son así como amarillos los probaré regular la verdad que con hambre me imagino que han de saber deliciosos pero están así como bueno están buenos muy bien pues vamos a probarlos con quesito a ver que tal está medio raro este no era lo que esperaba creo que lo que no me gustó del queso fue la consistencia yo me esperaba algo así como queso como para nachos y salió una cosa media extraña a ver lo voy a volver a probar está como sólido parece así como la textura de de los chongos amoranos no sé si los conozcan lo voy a probar otra vez tal vez solo me sugestione y como no lo mezclé como que me dio una probada de pura grasa es que está fuerte o sea huele a queso pero de los fuertes ¿saben? realmente sabe a queso lo que pasa es que no era lo que me esperaba por eso hice esa reacción y miren también está lleno de grasa está no está bien está demasiado salado es que eso fue lo que me comí hace rato amigos miren es pura grasa eso fue lo que no me gustó yo creo que lo que hacía falta era mezclarlo un poco lo que sí o sea un poco salado y fuerte de sabor yo creo que la sal no la voy a utilizar todo está demasiado bien de sabor bueno el queso está de hecho más está exageradamente salado muy bien amigos pues creo que lo único que hace falta de probar son los chiclitos aparte del azúcar que tiene este la menta de los chicles te ayuda a permanecer activo pues además de que deja un buen sabor de boca quita todo el sabor que que queda de la comida está muy bien de sabor y bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el videito como les comento próximamente haré yo mi propio mi propia ración de comida para salir al monte para para ir a acampar y demás también amigos tengo pensado hacer un video de igual como una especie de MRE pero esta es de la de la naval es la típica comida de emergencia que se encuentra en las lanchas de emergencia entonces este pues estaría interesante así que quédense pendientes en el canal amigos y si les ha gustado este video regálenme su like suscríbanse al canal amigos para para estar atento con estos nuevos videos también no se olviden de seguirme en instagram como dominic guión bajo romo dominic romo si señor su servidor amigos así que espero verlos muy pronto en una próxima aventura amigos no se olviden